suscríbete para más copies amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el merenguero urbano antonio peter de la rosa mejor conocido como mega el fuerte anunció que se sometió a un delicado procedimiento con láser para aclarar el iris de sus ojos la parte coloreada del ojo aquí les comparto mi proceso y avance me hice el procedimiento para aclarar el iris de mis ojos un procedimiento que busqué desde el 2010 en internet con la certeza de que un día lo inventaría finalmente en el 2013 lo encontré pero sólo lo realizan en ojos claros verdes y miel espero mucho tiempo para que evolucionaran y fuera efectuado en ojos oscuros y finalmente me sometí al procedimiento en febrero pasado expresó a través de su cuenta de instagram gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias